enemigo, dañar a nuestras almas, porque hay victoria, si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga y te cuadra. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y toda la congregación dice Amén. Y vamos a decirles también, bienvenidos a la iglesia. Bienvenidos a la congregación. Abrauso fuerte.